El trap la rompe en salta. ¿Querés conocer un poco más acerca de este género que tiene cautivos a los jóvenes? Mira este informe. El trap no es de ahora. Nació en la década de los 90 al sur de Estados Unidos con una fusión entre el hip hop y la música electrónica. Obviamente con el paso del tiempo fue traspasando fronteras e incorporando nuevos matices de otras regiones. En Argentina el máximo referente del trap es Duki, que tiene 4 millones de oyentes mensuales en Spotify. Y los salteños no se quedan atascados, son más los chicos que la rompen en las redes sociales y en los festivales. En Salta se destaca Elías Sánchez, quien hace poco subió su video provocadora a su canal de YouTube y ya tiene 200.000 visualizaciones. Además, tienes 1.030 suscriptores. Le siguen Kay Bacano y Franco Ruflán. Por otro lado también está Fifi Puliquidas, que está radicada en Buenos Aires, pero que también viene haciendo un buen camino dentro del género musical. Si querés conocer más acerca de estos nuevos artistas, seguilos y escuchalos en Spotify y en YouTube, que son las plataformas donde vienen subiendo todos sus trabajos. Y si te gustó este video, dale me gusta y compártelo en tus redes.